El amor tiene una barca El amor tiene una barca Que me lleva Y hasta el dolor Sola Sola con mis penas Sola, triste y sola Sola con mis penas Con mis penas sola 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 con mis penas Sola, triste y sola Sola en mi amargura Sola, triste y sola Sola, sola, sola Pena y melancolía Sola, triste y sola Sola, triste y sola Sola, triste y sola Sola, triste y sola